Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo descargar Lensa para Android. Para ello vamos directamente a nuestra aplicación de Play Store. Dentro de la aplicación vamos a buscar Lensa. Presionamos ahí y yo ya me la descargué, pero la puede descargar desde ahí. Allí vamos a abrir nuestra aplicación. Aguardamos un momento a que se cargue. Agregamos la política de privacidad y presionamos Continuar. Aquí presionamos Continuar. Bueno, aquí vemos que para nosotros poder tener Lensa en nuestro celular es paga esta aplicación. Pero de esta manera podemos descargarla en nuestro celular. Aquí podemos elegir adherir una foto y luego podemos crear una imagen con esa foto. Y esto es todo amigos, de esta manera podemos descargar Lensa en nuestro dispositivo Android. Si te gustó este video y te sirvió dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.